Música Estamos reunidas hoy aquí para conmemorar el Día Internacional por la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres. Quisimos, junto con todas estas mujeres, hacer un acto que llame a la conciencia, que llame a la conciencia de nuestra comunidad respecto al problema sensible que es la violencia contra las mujeres. Creemos que es muy importante la sensibilización pública, porque ha habido avances importantes, aunque todavía hay cosas que se tienen que hacer. Actualmente ya se reconoce que la violencia no solamente es violencia física, violencia psicológica, violencia sexual, también hay violencia económica, violencia patrimonial, violencia obstétrica, violencia laboral y todos estos tipos de violencia que dañan a las mujeres. Así que estamos haciendo un llamado para que los diputados desde la Cámara, desde la Legislatura, ellos impulsen la aprobación de leyes que favorezcan realmente la protección de las mujeres. Música 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 Música